En este momento damos paso a la ingeniera Verónica Conforme, presidenta de Copisa, quien nos va a hablar acerca del tema políticas públicas sobre la soberanía alimentaria con la participación de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado. Buenas tardes a cada uno de ustedes, gracias por permanecer todavía en este espacio a pesar del tiempo. Quiero ser breve en mi intervención por respeto a ustedes también porque estamos ya en horas del almuerzo. Entonces, este saludo a nombre de la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria, del cual hemos sido invitados para ser partícipes también con una intervención sobre el tema de las políticas públicas sobre la soberanía alimentaria en el Ecuador. Antes de hablar de las políticas públicas en soberanía alimentaria, quiero referirme un poco a qué es la Conferencia Plurinacional Intercultural de Soberanía Alimentaria, institución a la cual represento, que en sus siglas se denomina Copisa. La Copisa es un organismo de poder ciudadano constituido mediante mandato constitucional en la Constitución del 2008, en su artículo 281, donde establece que la soberanía alimentaria se convierte en un objetivo estratégico del Estado y para lo cual se deben crear los mecanismos para fomentar la soberanía alimentaria en el Ecuador. Es así que se elabora la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria en mayo del 2009 y como tal se constituye la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, dicha ley que se modifica el 27 de diciembre del 2010. La Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, como manifestada, es un órgano de poder ciudadano, está conformado por representantes de la sociedad civil, representada por nueve sectores de la sociedad civil, nueve sectores de los pequeños y medianos productores, que va desde los consumidores hasta los pequeños y medianos agricultores, pequeños y medianos ganaderos, hasta un representante de las universidades y escuelas politécnicas, tal como vemos en la presentación. La misión de la Conferencia de Soberanía Alimentaria es generar un proceso de debate para la construcción de propuestas de ley, de políticas públicas y programas en temas de soberanía alimentaria, con la activa participación de la sociedad civil y de las instituciones del Estado. El rol de la COPISA es articular, coordinar e incidir en varias instancias, como la Asamblea Nacional, el Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados en sus tres niveles y las organizaciones sociales como tal. Ese es un poco lo que yo quería que ustedes conozcan de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria. Ahora vamos a pasar a hablar un poco rápido sobre ya las políticas públicas y voy a partir de un contexto histórico haciendo mención de cinco décadas atrás sobre las políticas en desarrollo rural en el Ecuador. y podemos recoger que desde los años 60 hasta fines de los 70 el enfoque que se le daba como política pública en el Estado era hacia la reforma agraria y el desarrollo comunitario, lo cual permitió que en este caso se implementen un sinnúmero de políticas públicas y una inversión al Estado, pero que estas no fueron reflejadas hacia la realidad rural. Es así que en la década de los 80 se centró mucho más la preocupación sobre la reducción o eliminación de la pobreza rural y asimismo se hicieron muchas inversiones en nuestro país y si podemos recordar, programas como ProLocal, ProDER, enfocados y encaminados hacia la reducción y eliminación de la pobreza, que en este caso fue como el centro de atención del Estado. Sin embargo, se pueden evidenciar algunos débiles impactos y resultados de todo este proceso que más bien quedó rezagado respecto a los propósitos de disminuir la pobreza, de fortalecer la agricultura familiar, de mejorar el empleo y de disminuir la migración rural. Más bien, por el contrario, se evidenció esa tendencia a el incremento de la pobreza rural y la desestructuración de la agricultura familiar campesina y como tal se incrementó la inmigración producto de ese proceso de inversión que no fue enfocado a una realidad rural con esa visión. Luego de este proceso, viene un nuevo marco constitucional de políticas públicas de desarrollo rural y en este caso, vista desde la nueva constitución del 2008, donde ahí podemos manifestar y siendo parte de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, reconoce que los campesinos fueron los actores más activos en la Asamblea Constituyente, donde se logró a través de ese proceso de los movimientos sociales que se incluyan marcos generales favorables al respecto del desarrollo incluido en el paraguas del régimen del buen vivir o suma causa. Entre estos elementos que se lograron insertar de todo ese proceso de participación en la Asamblea Constituyente, donde se escribió la nueva constitución, se incorporaron algunos elementos que es importante mencionar, como la plurinacionalidad e interculturalidad, que reconoce el derecho a constituir las subinclusiones territoriales, indígenas, afroecuatorianas y plurinacionales. Asimismo, donde se reivindica al medio ambiente, instituyendo los derechos que tiene la naturaleza, elementos fundamentales que fueron incluidos, la soberanía alimentaria también, un elemento fundamental que se incluye en la nueva constitución y la economía popular y solidaria. Es necesario también mencionar, para luego ir hacia ya las políticas públicas concretas en soberanía alimentaria, hacer mención también del Plan Nacional del Buen Vivir, donde se establecen políticas nacionales. Actualmente contamos con 111 políticas nacionales que están plasmadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. Entre estas, las más relevantes que están vinculadas a la soberanía alimentaria. Siendo parte de un proceso y de una agenda dentro de la constitución de la soberanía alimentaria, se identifican políticas como el democratizar los medios de la producción, el de asegurar la promoción, la vigencia y la plena exhibibilidad de los derechos de la naturaleza. Asimismo, impulsar la generación de bioconocimientos como alternativa a la producción primaria exportadora. Son políticas que están en el Plan Nacional del Buen Vivir. El garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de otros seres vivos y de la naturaleza. El gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. El implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del archipiélago de Galápagos y consolidar la planificación integral de la Amazonía. Entonces, son políticas que se han ido identificando, que se vinculan con la soberanía alimentaria y como tal, a través de las diferentes acciones de las instancias del Estado, se tienen que ir implementando y muchas ya se han ido implementando, como se mencionaba en las intervenciones anteriores de la AXA, del MIES. Asimismo, es importante mencionar los ejes de la revolución productiva que están recogidas en ese gran programa de la Secretaría de Erradicación de la Pobreza, que son tres ejes fundamentales. La revolución agraria para la soberanía alimentaria, el fortalecimiento de la economía popular y solidaria y fomentar la ocupación plena y el trabajo digno. Son tres ejes que están plasmados en estas instancias que son el marco legal para la aplicación de la política pública en nuestro país. Y como vemos, son vinculantes al proceso de la soberanía alimentaria en nuestro país. Ya en el marco legal para el desarrollo del régimen agropecuario en nuestro país, a partir de la nueva Constitución, se elaboran un sinnúmero de leyes, entre estas la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, como manifestaba al inicio, que esta ley establece los mecanismos mediante los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las personas, comunidades y pueblos la soberanía alimentaria. Para esto, tiene la responsabilidad de elaborar leyes y la formulación de políticas públicas para la soberanía alimentaria y como manifestaba, que contarán con la amplia participación social a través de procesos de deliberación pública promovidos por el Estado, la sociedad civil y los gobiernos autónomos descentralizados en sus tres niveles. Otras leyes asociadas al desarrollo rural y que están marcadas en la soberanía alimentaria, es el Código Orgánico de Organización Territorial, COTAC, que define con claridad las competencias atribuibles para cada nivel de gobierno desde el ámbito nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial. La ley de economía popular y solidaria es otra de las leyes elaboradas que define a los sectores productivos que la conforman, regula el sector cooperativo y de finanzas solidarias, como lo manifestaba la compañera del MIES. La ley de compras públicas, otra de las leyes fundamentales. La ley de compras públicas y su reforma, que además de transparentar los procesos del gasto en las instituciones públicas, establece incentivos para la producción nacional y en especial de la economía solidaria. Los resultados para disminuir la corrupción han sido importantes, sin embargo, en el segundo propósito ha sido muy limitado, pues de acuerdo al informe del 2014, el CERCOT emitió una información de que el Estado compró 4.6 millones de dólares en alimentos y eso a través del mecanismo de ferias inclusivas. Entonces, creemos que hace falta todavía, hace falta generar otros mecanismos que permitan la inclusión de los pequeños y medianos productores al acceso de la compra pública. Políticas públicas de desarrollo rural implementadas en el periodo actual. En este caso, se va a mencionar algunas instituciones que en este caso promueven la economía popular y solidaria y como tal está inmersa la soberanía alimentaria en el Ecuador. En este conjunto de iniciativas que están orientadas a los pequeños y medianos productores a las economías rurales, se identifican algunas instituciones que han ido generando algunas políticas. En este caso, la subsecretaría de Economía Popular y Solidaria, que está adquirida al MIES, a través de las diferentes acciones, y en este caso estamos mirando todo el tema de la alimentación de los CBEB, y lo mencionaba la compañera del MIES, donde justamente se recoge toda la producción de los pequeños y medianos productores, pero que se tienen que ir creando otros mecanismos para el acceso directo de esa provisión de alimentos. El Viceministerio de Desarrollo Rural del MAGAP, con varios programas, como el programa Hombro a Hombro, redes comerciales, se han ido implementando una serie de políticas que creemos que son fundamentales. La Superintendencia de Control del Poder del Mercado, ahora con el Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el sector de los supermercados y los proveedores. El CERCOP, en su nueva resolución en este año 2015, donde establece que todo alimento adquirido por el Estado debe ser únicamente de producción o cultivo ecuatoriano, a través de las ferias inclusivas, y también lo está haciendo a través del catálogo dinámico e inclusivo. Aquí es importante resaltar que hemos venido desarrollando un proceso de articulación con el CERCOP y desde la COPISA fuimos parte también aportante para esta resolución donde insistimos en que efectivamente siendo el CERCOP la instancia que permite generar el proceso para la oferta de los productos, efectivamente se incluya de que sean productos de producción nacional y más aún cuando estamos con el tema de las salvaguardias. A través del catálogo dinámico inclusivo, en este momento se han catalogado varios, muchos productores en el país y muchos productos locales. De todo este proceso de políticas públicas que hay en nuestro país, que en el gobierno actual se han ido implementando, que ha habido esa voluntad política, se ha identificado desde la sociedad civil, desde quienes estamos inmersos todo en este proceso de construcción social, que existe una desarticulación de acciones, desde estas instancias que están trabajando y desarrollando la implementación de la política pública en soberanía alimentaria. Hemos identificado que en las nuevas intervenciones persiste la separación entre las políticas específicas del desarrollo rural implementadas, en este caso desde el MIES, desde el Ministerio de Ambiente, todavía hay diferencias de aquellas que impulsa el MAGAP, es decir, que el MAGAP está impulsando unas políticas públicas, el MIES, otras, el Ministerio de Ambiente, otras, CERCOP, otras, pero que todavía no hay un enlace que permita articular y efectivamente involucrar a todos los actores de la economía popular y solidaria, y como tal fomentar la soberanía alimentaria en el Ecuador. No se ha logrado definir aún una rectoría y dirección política institucional que coordine las acciones de los ministerios y otros orientados al sector rural, y que articule con las competencias exclusivas de fomento productivo que tienen los gobiernos autónomos descentralizados, que juegan un papel fundamental siendo que los gobiernos autónomos descentralizados tienen su asentamiento efectivamente en la zona rural y tienen las competencias. Entonces, creemos que todavía no se genera ahí una rectoría que efectivamente articule ese accionar. Por ello, es de vital importancia la activación del sistema de soberanía alimentaria y nutricional, que en este caso está plasmado en la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria, y donde en este caso lo integran varios ministerios, el sistema de soberanía alimentaria, y que es necesario implementar a fin de que se puedan articular acciones conjuntas para fomentar la soberanía alimentaria. Por tanto, es necesario también, y creemos que existe la necesidad de conformar un observatorio de la soberanía alimentaria, que permita evaluar y proponer políticas que favorezcan como tal la soberanía alimentaria, como ya lo había manifestado. Yo les hablaba del sistema de soberanía alimentaria y nutricional, y les decía que está recogido en la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria. ¿Qué es el sistema de soberanía alimentaria y nutricional? Creemos que es el espacio fundamental para generar la articulación. En este caso, el sistema de soberanía alimentaria y nutricional es un conjunto articulado de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, actores sociales, institucionales y estatales involucrados en la construcción participativa de propuestas de políticas públicas relacionadas con el régimen de la soberanía alimentaria. Como tal, el sistema de soberanía alimentaria lo integran varios miembros, entre ellos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, CEMPLADES, los gobiernos autónomos descentralizados representados en AME, con GOPE y con AGUPARE. Y como tal, quien tiene la coordinación de este sistema de soberanía alimentaria y nutricional es la Conferencia de Soberanía Alimentaria, en este caso la COPISA. Por eso creemos que es fundamental que este espacio dinamice su accionar para que efectivamente la política pública en soberanía alimentaria vaya tomando más fuerza e involucrando a todos los actores, desde el pequeño productor, desde la familia campesina hasta el consumidor. Quiero yo aprovechar este espacio para decirles que este sistema de soberanía alimentaria y por ser una responsabilidad que está en la ley orgánica de soberanía alimentaria y una responsabilidad de la COPISA, y en esta administración que estamos, hemos ya avanzado en activar el sistema de soberanía alimentaria, mismo que tuvo su sesión inaugural el 6 de octubre de este año, con la participación de todos los integrantes del CISAM. Donde consensuamos cuál es el objetivo, consensuamos conjuntamente con el MAGAP, con el MAE, el Ministerio de Salud, con el MIES y con los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, consensuamos un objetivo general para trabajar conjuntamente y cumplir con ese objetivo estratégico del Estado. Y consensuamos ese objetivo general de garantizar la soberanía alimentaria y nutricional como un derecho de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades para lograr de forma permanente la autosuficiencia, acceso y consumo de alimentos sanos, nutricionales y culturalmente apropiados, producidos con tecnología limpias y saberes ancestrales para contribuir al buen vivir. Ese es el gran objetivo que nos hemos propuesto conjuntamente con estos ministerios y los gobiernos autónomos descentralizados, para efectivizar lo que establece la Constitución. Y nos planteamos unos objetivos estratégicos. Creemos que con la voluntad política que han demostrado los representantes de los ministerios y desemplades y los GATS, vamos a cumplir estos objetivos estratégicos. Que es el cumplimiento de la Ley Orgánica de Régimen de la Soberanía Alimentaria, articular y elaborar propuestas de políticas públicas en soberanía alimentaria, coordinar el desarrollo e implementación de planes y programas en soberanía alimentaria y nutricional, coordinar la participación de la sociedad civil con el sector privado, los niveles de gobiernos y las instituciones del Ejecutivo para la implementación de la Ley Orgánica en Soberanía Alimentaria, promover el fortalecimiento de los actores de la economía popular y solidaria, articular los temas de soberanía alimentaria con la Universidad Ecuatoriana, Centros de Investigación y Cooperación Internacional mediante líneas de investigación y adaptar los sistemas alimentarios y agrícolas para enfrentar los efectos adversos a la variabilidad climática y el cambio climático. Son siete objetivos estratégicos que nos hemos planteado y que lo estamos articulando con las instancias del Estado, con los gobiernos autónomos descentralizados y fundamentalmente la participación de la sociedad civil. En esta mañana yo escuchaba en la intervención del señor de la superintendencia que nos decía y nos llamaba a la reflexión de que en nuestras manos está hacer actoría, en nuestras manos está conocer para exigir nuestros derechos, para exigir que se nos atienda, para exigir que efectivamente no se nos explote desde las grandes empresas, sino a poder exigir el derecho de producir, de consumir, de comercializar adecuadamente. Creemos que es necesario y consideramos que esta articulación que se ha venido desarrollando a nivel nacional desde la superintendencia va a fomentar la soberanía alimentaria en el Ecuador y creemos que es necesario que los procesos que se vienen desarrollando a través de los comités de usuarios, a través de los observatorios, van a permitir avanzar. Y es por eso que nosotros desde la conferencia de soberanía alimentaria ahora planteamos la necesidad de un observatorio en soberanía alimentaria, pero que en estos procesos los actores fundamentales tenemos que ser los ciudadanos y las ciudadanas. Un poco estos eran los elementos que yo quería socializar con ustedes, las políticas públicas con las que contamos actualmente en nuestro país. Creemos que hace falta todavía implementar más políticas públicas para que todos podamos ser partícipes y beneficiarios, queda ante ustedes esta exposición y también la reflexión de qué más seguir haciendo, cómo fortalecemos el proceso en nuestro país y cómo hacemos para que efectivamente todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos una alimentación sana, saludable, nutritiva y culturalmente apropiada, como dice la Constitución. Muchas gracias a cada uno de ustedes.